Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos al taller de Innovartes de la programación. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Kajun, que es una aplicación en la cual van apareciendo preguntas en la pantalla. Vais a tener cuatro opciones para contestar y, como hemos sido muy rápidas y muy rápidas, ya estamos todos conectados. ¿Vale? Tenéis cada uno y cada una el modelo de programación en versión tamaño chiquitín, porque hay que ahorrar árboles de tinta. Entonces, cualquier pregunta que os haga más o menos está contestada, más o menos. Para aquellos y aquellas que ya hayan hecho más programaciones, tenéis esa experiencia a vuestras espaldas. Para aquellos o aquellas que este año sea la primera vez, ánimo y vamos a aprender de esto. Las preguntas se comprenden más o menos en tres bloques. Hay un primer bloque del proceso de envío, de programación, de a dónde se envía, de a quién, de cuándo. Después hay un bloque más de contenido de la programación propiamente, acerca de qué aparece en el documento. Y al final de todo hay cuatro o cinco preguntillas de los informes de evaluación. ¿Vale? Cada pregunta la iremos comentando y pues vamos a ver qué va a ver. ¿Son las preguntas? Ah, vale. Dicho esto, ya se me han conectado dos personas, pero ya estamos diez. Con diez más o menos yo creo que está bien, porque tú estás conectado. Bien. ¡Empezamos! Oye, mira, de hecho esto no lo cambié con el migratorio, migratorio 2020, vale. Con el 19, pero es mentira. ¿Cuántas programaciones Muse debe escribir cada centro? Rojo, una. Azul, una por cada pista del centro. Amarillo, una por trimestre. Verde, programación, que es esto. La interfaz es muy intuitiva. También, aparte de los colores, tenéis simbolitos. Bien. Alguien que haya contestado bien, que haya dicho una, ¿puedo explicar por qué? Para si no, yo todo el rato. Que se junchan todos los programaciones de los pistas y haga ser una. Si lo veis, o sea, hay una parte inicial, que es una parte, o sea, pues aquí en estas hojas que os he dado, las cinco primeras hojas es una parte común, pero la última pone propuesta de cada artista, eso significa que si el colegio tiene más artista, se irán copiando las diferentes propuestas de cada artista, pero el documento es un único documento para todo el año. ¿Vale? ¿Vale? Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Mister B en primera posición, afrope el cue de atrás, o sea, tercer lugar. También importa la velocidad, esto, pues ahí diagnosticándonos, somos muy competitivos, mis objetivas que se van a cada uno. ¿Quién es que el Mister B, como ya lo ha sabido? ¿Quién es? ¿Quién es? Es muy ser. Llevamos mucho tiempo, desde la última vez, llevamos así jugando todo el día. ¿Quién escribe la programación? Rojo, él, la artista. Azul, él, la coordinadora, coordinadora de la Muse. Amarillo, trabajo colaborativo entre todos y todas. Verde, el jefe o la jefa de estudios. Aquí en el grupo anterior me han echado la bronca, porque no debería ser quien escribe, sino debería ser quien plantea, quien planea la programación. Lo digo porque, por si acaso... ¡Aaah! Pues ya me equivoqué. También os invito a leer todas las opciones antes de contestar, que esto es muy cítico. Se me hace la opinión. ¡Uy, ya estamos! Claro, sí que es que, o sea, también es verdad que, con todo el cariño, quien escribe la programación, el artista, también estaría mal contestado. Me explico. Una cosa es la utopía, otra cosa es la realidad, y te lo entiendo. A un nivel utópico, artistas y centros que darían para tomar un café tranquilamente y escribían juntitos en el ordenador, un ratito tú, un ratito yo, la programación. Sé que por tendencia y por practicidad, normalmente, y más este año, el artista escribe lo que es su parte y le pide al centro que todo el apartado de características del centro, etc., lo escriba él. Pero, a un nivel utópico y la práctica de, o sea, y la teoría de la fundación, es que es un trabajo colaborativo entre los centros y el artista, o los artistas. ¿Bien? Sí, yo personalmente, antes de realizar la programación, este año en concreto no, va a ser telefónicamente, tenemos una pequeña reunión. Para plantear, ¿qué proyectos tiene el centro? ¿Qué quiere que trabajemos desde el área de tiempo? Ah, pues mira, este año te van a tocar los grupos reducidos, mixtos así, y son 10, y justo necesitamos esfuerzo en esto, en esto. Porque no lo trabajamos, vamos. O sea, antes de escribirla, yo sí que es verdad que se ha pasado ahí. Bueno, yo entiendo que cada uno, si es que hacia cada centro también tiene un modelo y una forma de relación, no le digo un colegio con el que llevan cuatro años trabajando en un colegio nuevo, no le digo un colegio que tiene un artista que tiene cuatro, entonces, hacia cada uno creará su propia realidad. Entonces, yo entiendo que hay diferentes niveles, diferentes implicaciones de centros de artistas y diferentes modelos. Posiblemente cada centro sea un modelo de equipo. Entonces, bueno, esta es una teoría, una idea, que en teoría debería encauzarse para todos, pero oye, la diversidad. Entonces, contestando. Mr. Villa está ahí, Afroper, Q, Olga, Santi, GT. Continuamos. Bien, ¿no? ¿Qué se hace con lo que aparece escrito en gris en el modelo de la programación? Sí, es cierto que aquí no se percibe en exceso, pero se podría más o menos ver. Rojo, se mantiene tal cual está. Azul, se borra la programación definitiva. Muy bien, jamás. Amarillo, se elige el color que más nos guste y lo cambiamos. Verde, no hay nada gris en el modelo de programación. Sí que es cierto que en tu caso esta sesión no te viene ni lleva ni te viene, porque tú no vas a tener que corregir ni redactar ni tu programación. Pero bueno, aquí están, aquí están. Hay mucha gente que se ha quedado en el aire o que no ha llegado a contestar. No, es que a mí no me conecta. Se te ha ido, ¿no? Se me va a todo el rato. Si quieres unirte a alguien, únete. Si no, no pasa nada. Bien. Si veis el modelo, es verdad que en la primera hoja no se ve en exceso, pero en la última hoja, donde están las tres competencias finales, sí que se ve un pelín. Que las competencias están en negro y que dentro de la propuesta de cada artista se ve que está como más gris. En el ordenador se ve mucho mejor. Ya tenés el ordenador. Y lo que está en gris en la programación suelen ser recomendaciones, instrucciones, propuestas sobre cómo rellenar cada apartado. Lo que pasa es que en negro se mantiene y lo gris, en teoría, está para modificarlo. Cuando me llega una programación que tiene algo gris, normalmente es como, yo le pongo rellenar. Y ya está, no pasa nada. ¿Vale? O la primera posición, apropio el cuello detrás. Seguimos. ¿Quién debe mandar la programación una vez completa? La artista. Rojo, él o la artista. Azul, él o la coordinadora, coordinadora, buce. Amarillo, aquel o aquella que decida el grupo colaborativamente. Verde, el director o la directora del centro educativo. Cuatro artistas, depende. Sí que es cierto que aquí, yo reconozco que he metido la pata y le he puesto una más correcta. Tengo fallos, soy humano. Y si no, pues esto es un juego, no se ha bajado en competición. Así yo, me de aquí. Bien, el responsable de enviar la programación y a quien le pido que mande la programación siempre es a él o al artista que esté en el centro. Que sí que es cierto que la de aquel o aquella que decida el grupo colaborativamente podría tener sentido cuando hay más de un artista en el centro. Y entonces entre todos decidimos quién la manda. Pero normalmente yo sé que sois cuatro o cinco artistas, bueno cinco no, pero cuatro o tres artistas en algunos centros. En ese caso yo suelo ponerme en contacto con quien me manda la programación. Aunque soy consciente de que esté trabajando con más personas. ¿Vale? Pero como me la mandas tú, pues yo te contesto y ya a partir de ahí entiendo que tú gestionas. ¿Vale? ¿Bien? O en primera posición, mariquilla, tiene ahí un fuegote. Eso significa que has contestado a más de tres seguidas. Olé. Bien, claro. ¿Cuándo se debe mandar la programación? Rojo, en el mes en el que comienzan las sesiones. Azul, antes de que comiencen las sesiones. Amarillo, durante el primer trimestre. Verde, con que esté antes de final de curso. Basta, basta. Si me ponía otro, no me voy después. Lo que me ponía, no me ponía. Pero voy ganando yo, perdona. No, pero... Somos más genial. Que recuerda que me has hecho yo de las cosas. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Bien, me encanta que lo tengáis tan claro. Ahora hacedlo realidad, por favor. Antes de que comiencen las sesiones, efectivamente. O sea, yo sé que es cierto que hay muchas artistas, y lo entiendo, que a lo mejor queréis conocer un poco al centro, al colegio, a los grupos de chavales y chavalas que tengáis. Lo entiendo. Volvemos a diferencia entre teoría y práctica. La teoría es antes de que comiencen las sesiones. Lo utópico para la fundación y lo que nos vendría muy bien sería antes de que comiencen las sesiones. ¿Que no se llega? Bueno, pues paciencia y llegará. Al final, sí es cierto que el año pasado conseguimos todas las programaciones de todos los centros y hace dos también. Y eso es una cosa que normalmente no surgía. Pues vamos mejorando en esto. Eso está muy bien. ¿Vale? José, una pregunta. Dinos. Dinos. ¿La programación tiene que estar antes de mañana? Teóricamente, sí. Vale. Ya está de tu vez con la zona. Le dejo... No, no, verdad. Como ya algunos de vosotros sabéis, llevo cuatro meses de obra en mi casa y no tengo ni internet. Entonces... Le dejo excepción... Lo tengo esta semanita, sí, pero mañana en concreto no, ¿vale? No pasa nada llegar a... Le dejo excepción a Murcia y a Comunidad Valenciana porque soy consciente de que en esas dos comunidades autónomas está costando un poco más arrancar el proyecto. Pero como aquí en esta sala no hay nadie ni de Murcia ni de Comunidad Valenciana, pues sí. Ya, pero por ejemplo, si nos han dado sesiones de horas que nosotros no teníamos en cuenta durante todo este trimestre y de repente se te ha acumulado un montón de grupos que no contabas con ellos hace dos semanas... O qué, o sea, intentaré traerlo, no es mandarlo mañana, pero, o sea, a ver, que hay un chungulo ahí de faena... No, 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 y que yo empatizo... Y que yo empatizo... Y que yo empatizo y se... Pero que yo también soy muy sincero, o sea, sí que es cierto que se os piden antes de mañana y ojalá estén todas las que se puedan, pero yo soy el primero que tiene ahora mismo una registra de 27 programaciones, por corregir y que todavía no se han dado llegarán de hecho ahora mismo tengo una latencia de una semana más o menos pero porque me pasa lo que a ti surge el otro compromiso, surge un organizador surge un lo que sea y las cosas se van dejando, llegarán yo puedo aprobar todas las respuestas pero yo tengo que reconocer que llevaré 5 años en la fundación y cada vez que tengo que hacer una programación me tiembla el pulso pero has mejorado un 100% un 200% Olga recuerda el primer año el primer año llegamos a un versión 4, versión 5 casi, ahora ya no hay ni una versión 1 llegan todo como final casi bueno, porque ya tenemos unas personas contratadas claro muy bien, es tirado Santi si, que yo he preguntado a para un amigo vale, seguimos Olga, si es primera Mr. Vía, 50 apenas puntos de diferencia a propiedades si no está muy bien escuchar a Javi lo que dice que está muy bien, no genera ¿a qué lección de correo electrónico debe enviarse a la programación? rojo muse arroba fundación de judio de núcleo en punto de breje azul formación arroba fundación de judio de núcleo en punto de breje amarillo gerente arroba fundación de judio de núcleo en punto de breje verde arroba fundación de judio de núcleo en punto de breje todo arroba fundación de judio de núcleo 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 desde otros correos, pero desde ese gestionamos y derivamos a quien sea y pues el niño por ejemplo es Muse y os llegará a la programación corregida desde Muse, pero por tendencia hay que mandar siempre las cosas todo a cine, ¿vale? Pero perdona, si te contesta Muse, ¿le contestas a Muse o le contestas a cine? Yo normalmente cuando la mando corregida, me la mandáis a mí cuando quiero que mandéis a cine, lo pongo en el correo si no, obviamente, si ya has escrito a cine y ya estoy yo ¿vale? De hecho, sí que eso es de que vamos a trabajar, o sea, también hay muchas veces que me llega un correo a mí que sé que te voy a la cine, pues cuando te caigo en el mundo te pongo esto es de aquí, no lo puedo gestionar, por favor, mando a la cine y ya está, ¿vale? Pero por tendencia, todo a cine, ¿vale? Misterio está a un punto de diferencia entre primera y segunda posición, afropercu y detrás ¿Qué nombre debe tener el documento de programación cuando se vaya a enviar a cine? Rojo, 2021P, nombre del centro, nombre del artista Azul, documento 1.2 Amarillo, 2021P, nombre del centro Verde, 2021P, comunidad autónoma Nombre del centro, nombre del artista Hay que leer todas las opciones Que soy muy engañoso, muy metero yo Bien, hay que poner la más larga que suele escuchar La más larga que usáis Comunidad autónoma, nombre del centro, nombre del artista ¿Por qué? Ha habido años que ya nos va pasando Los colegios, hay algunos muy originales poniendo nombre a su centro Como Arevolar o Rafael Fruente Burgos Pero, por ejemplo, Antonio Pachados Tenemos tres, dos en Madrid y uno en Mérida Entonces, pues, necesitamos al final Y es que también, por ejemplo, tenemos María García, por lo mejor hay un parro Bueno, ya no, porque ahora solamente hay una Pero antes había un parro Entonces pedimos que pongáis todo Y así, para analizar el archivo Mucho más fácil ¿Qué me suele llegar? ¿Nombre del archivo? Programación MUSE O programación MUSE final Luego son las dos que más... Que no lo cambiáis vosotros Ya lo cambio yo Pero me ahorráis el paso ¿Vale? Entonces, si lo mandáis así Maravilloso ¿Bien? Mister Milla de arriba Mariquilla detrás Si la programación se devuelve con datos a revisar ¿Quién es el responsable de la corrección de la programación? Rojo Azul El coordinador Coordinadora MUSE Amarillo Es indiferente Verde No se correge porque somos estupendos y estupendas Así, ¿verdad? Porque ya me lo tengo que poner Un lazo Pero me encargo una vez que vuelvo La próxima Bien, bien Lo tenemos claro Sí que es cierto que en muchas ocasiones Son cosas que tenemos que hacer colaborativamente con el centro El mayor error que me suele encontrar Que al final no es un error Es las fechas No me equivoco Si digo que el 50% de las programaciones que les tienes que devuelvo correcidas Es porque no tienen fechas Entonces Como es una cosa que necesitamos para ir agendándolas Y para tenerlas en la agenda de la fundación Normalmente es como Oye, la programación está bien Lo único, por favor Ponme las fechas Que el colegio a lo mejor también Yo sé que en ese estilo Los colegios son complicados A lo mejor a veces De conseguir que te digan una fecha O acordarlo Pero es una lucha que tenemos que intentar mejorar Porque si hay una fecha hay una realidad Si no, esto es una frase que Igual que lo que no se ve no existe Hay diferentes frases que se van repitiendo Esta la creé yo de mi propia cosecha Que es que si hay una fecha hay una realidad ¿Por qué? Porque es cierto que Hay que hacer esto Sí, sí, ya lo haremos Hay que hacer esto Sí, sí, ya lo haremos Pero la verdad Que hasta que no te pones la fecha Y te da la angustia De estar llegando el día Y no tengo nada Pues de verdad no lo haces Y si no, luego que pasa Que luego te vamos a hacer junio Entonces, intentemos Mister Villa Arriba Mariquilla con un fogote ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cuándo debe decidir firmarse La programación? Rojo Cuando se remite la primera versión De la programación Azul Cuando se recibe la programación Afectada por la CIME En su versión final Amarillo Antes de finalizar Las sesiones Museo en el centro Verde La firma son los padres Siempre una opción Que nos gusta más Pero estáis como Venga, ya da Bien ¿Cuándo se recibe la programación Afectada por la CIME En su versión final Proceso Ahora que ya están Ya están las preguntas Resumo proceso Artistas y centros Os reunís Acordáis más o menos Cómo va a ser la programación La rellenamos Se manda a CIME Y entonces me llega Yo la corrijo Si veo que está bien Os la devuelvo como final Si veo que no Entramos en un proceso De Oye, corrige esto por favor Me vuelve a llegar Hasta que llega el punto de Ahora sí Estamos temando Lo que consideramos La versión final De la programación Del centro No sé qué No sé cuántos Pregunta ¿Sirve firmas electrónicas? Desde el año pasado En las programaciones Sí Creo que en las facturas Aún no Pero en las programaciones O en el certificado Que necesitan los centros De TGA Y de transmisión de imágenes Sí ¿Vale? Y hasta ahí el proceso De momento Ahora Servimos Porque si no Iba a contestar La siguiente pregunta Que tampoco pasaría nada Pero bueno Es que yo me acelino Yo iba a ir mejor ¿Quién debe firmar En la programación? Esto cambió Hace dos años Cuidado Rojo El artista o la artista Azul El coordinador O la coordinadora Amarillo Todos y todas Las que han colaborado En la regulación De la programación Verde El director O la directora Del centro educativo Hasta las dos años Y que ella Quiere más en el centro Del centro Y que todos Los alumnos En el centro La primera Por expresión Y por homodidad Y tal Todas y todas Sí que es cierto Que se puede tener La programación Etcétera Cuando ya está realizada Y en la regulación Es un paso en paso Que las cosas ahorradas Es el que las habías Hacer llegar al centro Para esa sala Es la programación Firmarla Y tal Entonces para hacerlo Más sencillo Solo únicamente Necesitamos La firma Del director O de la directora Del centro Con el sello Del centro educativo ¿Vale? Y en este caso Porque yo me pierdo Y tengo orden De cliente O sea Cuando firman Puede ser Que te haya cliente ¿Verdad? Sí Sí Lo único Está muy bien La pregunta Si me recuerda Ni algo Lo único Para que también Estadí que lo sepáis Aunque bueno Si está De Belín De centros Y ya El resto Sois todos los artistas Lo que os pediré Es que Que los centros Tienen que mandar El documento completo Muchas veces Nos mandan solamente La última hoja Si tenga parte De cuadrito O no Pero es que La última hoja Al final Lo que pasa Es que podemos Utilizar esa última hoja Para lo que queramos Porque no está Con el archivo Del documento De programación Entonces sí que necesitamos Y sí que pedimos Que sea el archivo entero Firmado en la última hoja Pero el archivo Del documento De programación Entero ¿Por qué entonces? ¿Por qué yo me pierdo Con estas cosas? ¿Y entonces Después que lo revolvéis Lo revolvéis A nosotros y al centro? Cuando está firme Sí Cuando yo mando Lo firma Y lo envía al centro ¿No? Eso es Se lo tienes que decir Al recordar Oye Ya le vamos a hacer A la programación Si lo que quieres Aprendan No me cuentes en cosas No pasa nada O sea El proceso de creación Es entre los dos Cuando ya está al final Yo le mando un mail Normalmente Al artista Que le manda la programación Si hay más Yo entiendo que ese artista Se pondrá en contacto con Y al mail que tenemos De centro Y muchas veces Cuando sé Que ese mail de centro No se ve O lo dudo Al del coordinador Coordinadora Museo ¿Vale? ¿Vale? Otra vez no Pero bueno Entonces Es el centro O sea De hecho lo pongo en el metal cual Ajuntamos la versión Que consideramos Como final de la programación Ahora es responsabilidad Del centro Remitir el documento Completo y firmado A Pyme Arroba Fundación Por la pyme Y firmada Rojo Se envíe a la fila Por remostar Azul Se escanece En el centro Amarito Se enmarcan A un pasillo Del centro Y queda de guapita Azul Se entrega la que siguiente En el encuentro De miraciones Nos reímos Pero la cosa Me las he encontrado ¿En serio? Sí Ah sí Guau Sin marco Hay gente que tiene orgullo Porque dice Lo hemos consiguido No iba a decir Te suelo con una artista En su casa Porque la tiene marcado Para que no quede Bien El centro de escanear ¿Cómo es escanear? Por explicarme de alguna forma Porque antes Hace muchos añitos La mandábamos el papel O sea Perdón La pedíamos el papel Ya no hace falta Con un PDF Con un Word Con lo que sea Nos sirve Con la firmita Y se manda En este caso También se manda A firme A fundación Y a fundación Y a fundación Y a fundación Y a fundación ¿Se puede compartir En un drive? ¿Eh? ¿Se puede compartir A la fundación En un drive? En principio Preferimos que no No Preferimos que Que el cliente Tengáis Lo descarguéis Y lo mandéis Como archiva Todo lo que es El drive Tiene acceso A un Tonto A todos Si tú subes Una foto De tus zapatillas A drive Google Puede acceder A esa imagen Porque le han dado A la fundación Y la cogen La usa Para Pero tú ¿Pero tú puedes Lo que ha dado La relación A la fundación A la fundación Porque le ha dado Pero bueno Que tú utiliza Pero que para A la fundación Pero bueno Cuando somos Diferentes artistas Que yo trabajo En diferentes centros Donde somos Más de tres artistas Creamos Creamos un drive De comunicación Para que tú puedas Ir modificando Entras Modificas Vale Yo ya he hecho Mi parte Esta que Tal Y cuando ya está todo Entonces Pues la persona Que se encarga La manda Pero la comunicación Entre nosotros Es con el drive Si la comunicación Que la gente Que se hace por drive Perfecto De hecho Es un medio Muy cómodo Sin duda alguna Pero luego Para compartirla Con la fundación Preferimos que Descarguéis el archivo Y no lo mandéis Como descargado Vale Venga Seguimos Seguimos Si me deja Mister B arriba Mariquilla Azulper Cuenta esta posición Estamos ahí Luchando Mari con fuego ¿Qué quiere decir Que tengo Que has contestado Más de tres seguidas ¿Qué tiempo verbal O forma verbal Que me han hecho La bronca También en el grupo anterior Suele utilizarse En las programaciones Rojo Impersonal Azul pasado Amarillo presente Verde futuro Ahora entenderéis Por qué esta pregunta Hecha A pesar de que Las diferencias Teorías programáticas El objetivo Es uno muy claro Ahora lo que es Pero bien Vale Compramos Como arma de compañía Si no Esta pregunta Tiene rampa Y tiene un objetivo Muy claro Según La parte De la formación Todos Según la parte De la formación Hay partes Que nos redactamos En alguna forma Impersonal En presente En futuro Lo que no quiero Bajo ningún concepto Es vermos el pasado ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces Como no mandamos La programación Antes de que comiencen Las sesiones Pues hay cosas Que nos redactamos Sin darnos cuenta En pasado Ejemplo más usual Formación de docentes ¿Se realizó La formación de docentes? No La programación En teoría Es para Antes de empezar Antes de nada Aunque se haya realizado Tú en la programación Pones Se realizará La formación De docentes En no sé qué Dos y cuartos ¿Se entiende ahora La pregunta De por qué está hecha? No tanto O sea Según el apartado Pues se hace de una forma De otra Pero Pasado Por favor No Bueno Tiene sentido La programación Es una guía De viajes Una forma De trabajar Por el futuro Mister En primer lugar Mariquilla Olga Mari Y el resto Estos desaparecidos Al momento Parecerán Quitada ¿Quién rellena El apartado Características Del centro En la realidad Otros tiempos De centro Fechas Repito Soy muy puñetero Rojo El artista La artista Azul Amarillo Trabajo colaborativo Entre ambos Verde Algún miembro Del equipo Directivo Una cosa Es que entiendan Información Y otra cosa Es que Es que Es que Es que Es que Es que Pues O Ya Ya Revisión Es que 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 Trabajo colaborativo Entre ambos O sea El responsable A lo mejor Antes puesto ¿Quién es el responsable De corregir la programación? Y todos hemos dicho El artista Muy bien En teoría Sí Pero Pero ¿Quién rellena En teoría Es un trabajo Posadí Por ejemplo Para las fechas De formación Es verdad Que al final Si el centro Lo hace por su cuenta Y no cuenta con el artista Como Oye Tiene la formación No sé qué El 27 de febrero Pues yo Esa fecha Tiene un bolo Pues tendríamos que comunicarnos Para que se ha pagado este bien Claro O sea De hecho La palabra clave De aquí Es fechas Análisis de la realidad Por tendencia Lo va a hacer el centro Nosotros Piedos del centro Por tendencia Y conocimiento Lo va a hacer el centro Pero las fechas Es lo que nos rechina Mi objetivo De esta sesión Segundo mantra Todo afino Segundo Por favor Con el fecha Es una casa Ya está Y así mejoraremos Entonces yo No tendré tanto trabajo Vosotros tampoco Si es mejor para todos ¿Bien? Ah Es que esto no está en las preguntas Así que lo digo ya Respecto a las fechas Para aquellos o aquellas Que hayan decidido Hacer sesiones de familias O de docentes Online Esto no lo he dicho En el grupo anterior Este me acabo de cortar La fecha Que podemos poner Para algo online Es o bien Cuando le habéis mandado Ese vídeo al centro O cuando se haya publicado En la web O a partir de que se haya hecho Alguna fecha En la cual consideréis Que los docentes Más o menos La hayan visto Pero Aunque sea online Y esté Disponible Mucho tiempo Poner una fecha De creación Del vídeo O de lo que sea ¿Me explico? Bueno Para poder agendarlo Y que la fundación Sepa que Eso está hecho Está hecho ¿Cuándo han de cerrarse Las fechas Para las diferentes acciones En el centro? ¿Cuándo han de cerrarse Las fechas Para las diferentes acciones En el centro? Para la formación De docentes La formación De familias Rojo Al enviar La primera versión De la formación Azul Cuando se recibe La versión final De la formación Amarillo Al menos dos semanas Antes de realizar Cada acción Verde Mientras se informe A la fina Cuando se quiera Aquí también Hay una posible Segunda respuesta Para proyectar Pero no le puedo Al enviar La primera versión De la formación Yo sé que Cuando mandáis La formación Muchas veces Consideráis que es Un borrador Consideráis que es Un primer intento A ver si vuela Y consiguió Que hasta el final Nuestro objetivo Y el objetivo Que tenemos Es que cuando mandáis Una formación A la cine O aunque estéis yo Intentéis que sea La versión Al final de la formación Por ejemplo Una cosa que no suelo decir Pero que no pasa nada El cuadrito de arriba Del todo En el que hay instrucciones En gris Pues eso cuando lo mandáis Se borra Y se deja el resto Que no lo habéis borrado Pues no pasa nada Ya lo borro yo Pero Pues ese cuadro Es decir No voy a mandar Una programación corregida Diciendo Borra del cuadro de arriba Pues Para otras cosas Si te lo paso Lo borro Y ya está Pero teóricamente Las fechas Tienen que cerrarse Antes de enviar O sea Al enviar la primera versión De todas formas Que luego Hay algún cambio De fecha Que a lo mejor Resulta que la sesión De docentes No se ha podido realizar Y se pospone Lo que sea No está de más Después de mandar La programación Lo que sea No está de más Si queréis Informar a la FIME El plan de Oye Al final Al final El día Buse Lo hemos cambiado Porque Resulta que Tenía una excursión Tal Pues un mailito Oye FIME El día de Buse Del colección No sé qué Al final Será este día ¿Vale? Al final Si que se tiene que contar Que somos el tercer factor Dentro de esta Realtación Poliamorosa Entre centros Artistas Y FIME Y que también Tenemos que estar informados Si muchas veces Nos falta O no nos comunicamos Suficientes O lo que sea ¿Vale? Mister bien Primer lugar Mariquilla con fogote Y otra detrás Se están desjuntando ¿Eh? ¿Cuál es la idea Fuerza de este curso 2020-2021? Rojo Y a un menú ¿Qué gran hombre? Azul La distancia Solo física y no social Amarillo La diversidad Como riqueza Y la participación Activa como reto Verde 20 años de la CIME Recogiendo frutos Me ha quedado Me abrigo Realmente ya son 22 Pero esta fue la de hace dos años ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué están las dos correctas? Este año La idea es Realizar una continuidad Con las programaciones Del año anterior De hecho Si queréis arriba del todo O sea, arriba de la quimita de arriba Pone programación 2019-2020 Barra 2020-2021 ¿Bien? Sí Sí que es cierto Que aunque La idea fuerza de este año Sea La distancia solo física y no social Dos puntos Trabajamos desde el arte A nivel emocional Para el desarrollo colaborativo Entre todos y todas Más o menos A pesar de eso Consideramos que continuamos un poco En la línea del año pasado Porque se quedó a medias En marzo nos hicieron así Pues La idea es intentar continuar un poco Rescatar Aquello que De la programación del año pasado No hayamos hecho De hecho Veréis un apartadito Pequeño En la propuesta de cada artista Debajo de las sesiones Muse Pone que puedes recuperar Actividades del año pasado Pendientes de realizar Para que Esas actividades Que se quedan en el tintero Pues Intentad hacer una continuidad ¿Vale? ¿Bien? Pues seguimos Mister Beso Que tiene ahora fue bote Y mariquilla detrás Ahora se me gusta Me gusta mucho el bote Me hace mucha gracia Te voy a poner más y menos Los caras De mi tiempo Una cara llorando Cuando bajo Yo que sé ¿Cómo se redacta la idea fuerza La programación? No tengo nada a la mano Rojo se mantiene La que envía el Muse Sin modificar Azul es libre Cada centro Tiene su propia idea fuerza Amarillo Se modifica la idea Que envía el Muse Para adaptarla al centro Y verde La idea fuerza Es la misma Todos los años Ya estamos pasando El Ecuador Volvemos Sería maravilloso Me lo apunto Como tareas pendientes De verdad que lo he pensado Más de una vez El igual que esto Hacer una hojita De las preguntas Y las respuestas O algo así Pero lo tengo En tareas pendientes Y no lo consigo Tienes razón Es una muy buena idea Lo puedo poner En el informe de evaluación Para... Mira Marius Estáis bien Aquí las dos podrían ser correctas O bien mantener la idea Muse Sin modificar nada O bien si cada centro Quiere modificar en parte la idea O quiere añadir algo En modificar Suele ser Añado algo más O lo adapto un pelín A mi centro Pero como hemos dicho antes Lo gris y lo negro La idea fuerza está en negro No hace falta Tercarla Ni nada Pero si queremos añadir algo más Es posible Y se puede hacer Sin ningún problema ¿Vale? Sí Estaba muy concentrado Muy bien todo Mister B arriba destacándose Ahora es mariquilla La que le ha quitado el fuegote Olga detrás Intentando subir Seguimos ¿Cómo se redacta un objetivo? Pregunta muy de Magisterio Esto es Rojo en gerundio Azul en infinitivo Amarillo en participio Verde Muy bien Gracias por la pregunta Y pues si tenéis alguna duda En la programación Lo veréis Y si no ahí en la imagen Lo pone Terminaciones en ar, er, ir ¿Cómo se llama eso? 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 A ver Me da igual que can De hecho no hay premios Lo siento que no hay premios La onda Igual Como hubiera habido premios Bien Se verá hasta el infinitivo Tendrías en ar, er, ir Fomentar, participar, etc Antes pedíamos objetivos De los artistas Antes pedíamos objetivos Incluso por cada actividad Desde hace un tiempo Ya se decidió que En el apartado de objetivos Aparecen los que ahora son Trece objetivos muse Porque con la COVID-19 Hemos añadido Creo que son tres más Que al final también Tiene que ver con subvenciones Con proyectos que tenemos diferentes ¿Vale? Entonces Son trece objetivos Y debajo Si queréis Un apartado que pone Algo así como ¿Quiénes añadir algo más? Que se refiere a que A lo mejor Por decisión del centro O por Por ejemplo Nos pasan los centros De educación especial Los centros específicos Que a lo mejor Quieren adaptar alguna cosa O quieren concretar O explicar De alguna forma Alguna cosa Añadir algún objetivo suyo Añadir objetivos de los artistas Lo que sea Pues por eso Estás apartado Que no Pues se borra El apartado Y ya está Y aparte del infinitivo Pues muy bien Gracias por la película Maritina ha superado Mister Esto te sube un punto En las prácticas ¿Cuántas competencias Se trabajan desde el museo? Rojo Conciencia de expresiones culturales Y competencias sociales y cívicas El azul Se trabajan en función De la disciplina artística Amarillo Se hace hincapié En las que decida cada centro Verde Deben trabajarse Las siete competencias Sugerencias A ver Bien Hay diferentes teorías programáticas Que no os voy a contar Existe la teoría de objetivos La teoría de contenidos La teoría de competencias Y desde hace casi ya Cinco, seis, siete años En España se trabaja por competencias ¿Qué pasa? Que en España nos gusta Acumular En lugar de sustituir Entonces tenemos Una especie de híbrido En el que se trabaja Por objetivos Por contenidos Y por competencias Cuando a lo mejor Objetivos y contenidos No nos podíamos ahorrar Y cambiar un poquito ya Y ser modernos Pero a la educación Le cuesta ser moderna Entonces estamos en el procesito ¿Moderno pero no? Claro Modernizamos Pero añadiendo la atención Que eso es un proceso ¿A acumulado? O sea A día de hoy en España Trabajamos con tres teorías programáticas Y tres teorías educativas a la vez Haciendo un híbrido Y una sopa muy extraña Pero bueno Conseguimos llegar a la otra Por competencias Ojalá trabajen con la competencia Es verdad Pero bueno Dentro de esto El fórum por competencias El programa de competencias La idea es que Cualquier actividad Tienen que intentar integrar Las siete competencias Y trabajar de forma Multicompetencial No obstante Es cierto que Por ejemplo En nuestro caso En el Museo Por la naturaleza del programa Pues la competencia De conciencia De expresiones culturales Y la competencia De sociales y cívicas Por tendencias Son las que más vamos a trabajar O las que más relación tienen Con nuestro trabajo Eso también pasa En nuestras asignaturas De matemáticas Aunque tengan que trabajar A la propia experiencia Por la naturaleza De las matemáticas La competencia Que van a dar a trabajar Va a ser la parte De la matemática ¿Vale? Pero la idea Es que trabajen En otras siete competencias Y también Es muy concorrenta Que se trabajan En la función De la disciplina artística Porque sería cierto Que en función De la disciplina Tenemos más fácil Trabajar Por ejemplo En programas audiovisuales Introducir la competencia digital Que es mucho más sencillo Que para otras disciplinas ¿Vale? Pero por ahí En tendencia Se trabajan las siete competencias Como esta la pregunta También la crean En la programación Veréis que las siete competencias Ya están desarrolladas Y que están en negro Decidimos también Hace un par de años tres Que las competencias Nos tocaban Antes los artistas Tenéis que redactar Las competencias De cada centro Ya hemos decidido Que las competencias Sean las competencias Del muse Y que a un nivel global Las proseguimos Que como centros Por ejemplo De los centros de educación especial Muchas veces me preguntan O en general Otros también Porque quieren Que queremos modificar Las competencias Hacer competencias nuevas Por la razón que sea Adelante No pasa nada Se podría modificar Cambiar O reducir O lo que haga falta Que no se quiere No pasa nada Porque aunque estén En tu programación De centro Se entiende Que son las competencias Que se consiguen A un nivel nacional ¿Vale? Entonces No es necesario A un 100% Que se modifiquen A pesar de tu circunstancia Que en tu centro No se van a conseguir ¿Me explico? Gracias por el feedback Que si no yo No me quedo a gusto ¿Vale? Pues vale Aquí ya estoy En tu primera posición Y me serví Detrás ¿Qué temática Debe trabajar Al menos En la primera sesión Que se realiza Con un grupo O senso Rojo La influencia De la COVID-19 Azul Explicación De nuestro trabajo Artístico Fuera del centro Amarillo La procedencia Del acrónimo Muse O verde La figura De Yehudi Menú Sí que es cierto Que todos los años Proponemos Y seguimos proponiendo Porque sin él No estaríamos aquí Que se trabaje La figura De Yehudi Menú Sí que es cierto Que Pues aquí es eso Que su trabajo Hay que darle a conocer A los niños Saber que a pesar De ser artistas Que la fundación Es lo que hace Que estéis allí Y pues dar valor A Yehudi Que tenía Y que tuvo Y que tiene Aunque tenía Y que tuvo Es el mismo pasado No obstante Este año Pues dado la situación Se ha propuesto Que si se quiere trabajar La influencia de la COVID Es muy tonto Que me desconcentra Y eso lo sabe todo Que si queremos trabajar La influencia de la COVID-19 Y de cómo nos ha afectado Cómo les ha afectado Cómo ha cambiado la vida Etcétera Se os propone Que se puede hacer Un punto de obligatoriedad Pues es una cosa Que a lo mejor Yo no os voy a pedir Ni voy a modificar En vuestra programación Si no aparece Por tendencia también creo Que de una forma o de otra Tanto una cosa como la otra A lo largo de la programación Surgirá hablar de ello Más o menos Pero bueno Está bien saber Que a un nivel ideológico La primera sesión Tiene que estar planteada Como para estas dos cosas Pariquilla en primer lugar Mister V intentando alcanzarla Ahora en tercer puesto A propel Ya se está perdiendo ¿Cuántas sesiones como mínimo Debe redactar Cada artista en la programación? Pregunta estrella de este año A ver lo que ha cambiado A ver María Rojo 10 Azul 12 Amarillo 18 Verde 24 No obstante La última frase En el modelo de programación Antes de la firma Os lo dice si queréis Hay que realizar al menos Sesiones 12 10 18 Potansio A ver si este año No 12 Sí 24 Explico por qué Porque este año Sí que requiere una explicación Espero y posiblemente De menos posibles No será así Pero este año sí ¿Por qué? Este año Como tenemos Si no lo sabéis Las juntaciones Al final Y otro tipo de entidades Todo el dinero Que entra A un nivel de subvención Para el año Debe gastarse Y al final de año Tiene que estar a fe Entonces Como en marzo Surgió Esta pandemia Que nos ha afectado A todos Y a todas Claro pues Sí que hemos tenido Unos videotutoriales A los cuales Hemos invertido Un dinero Pero a pesar de ello Todavía hay dinero suficiente Para que ahora En septiembre Y diciembre Estemos realizando sesiones Todavía no sabemos Y dependemos De las subvenciones Que vayan a surgir Para el año natural 2021 Entonces Ahora tenéis Un grupo de sesiones Concedidas Que son las que vais a Realizar Y para las que está Seguiendo la programación Pero En enero También tendréis De forma positiva Y esperanzadora Espero que tengamos Todos y todas Las comunidades autónomas Más sesiones Pero no sabemos cuantas Entonces Se planteó Pues que se haya Una programación En septiembre Y otra en enero Yo me negué Porque no me niego Creo que es absurdo E innecesario Y la idea es que Si tiramos al alza Muy probablemente Ningún colegio Poquitos El Unamuno quizá El Antonio Fernández De Valencia Alguno de Cataluña Creo que también Tiene bastantes No sé si el Petaconomero Pero cuál es el que tiene Más de 24 sesiones También Por artista Tiene 10 Pero en total Cada artista Tiene 10 No sé si no Pero a lo mejor No se me acuerdo Si en el Congrés En el Congrés Por ejemplo No que tenéis ya Unas cuantitas sesiones Si hay unos colegios Que tienen la suerte Pero no creo que en general Se pase de 24 Que pasáis a 24 sesiones O sea Aquí estoy hablando Por grupo Claro No en total Por grupo Que se pase de 24 Tener que redactarlas Que tengáis concedidas Evidentemente Pues si tenemos 30 por grupo Pues 30 Eso es muy maravilloso Que no 24 No obstante También podéis hacer Bloques de sesiones O sea Por ejemplo Si tenéis concedidas 12 sesiones A lo mejor Como estrategia Aunque no sea muy real Y una pequeña trampa Que no debería decir Pero la que digo Para que sea más cómodo Porque me están grabando 24 sesiones Si tenemos 12 concedidas A lo mejor podemos redactar Esas 12 Plantear esas 12 Y que la primera sesión Sea la sesión 1 o 2 La segunda sesión Sea la sesión 3 o 4 Ser hábiles Inteligentes Y yo también seré tonto Y ya está ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Sí Claro, claro Por eso Pero no Más que todo No por ser hábiles o no Sino porque es la realidad Que nos encontramos Claro, claro Cada día Un acuerdo Y realmente Yo no voy a seguir Borra Yo no subo la programación Al dedillo Bueno, al dedillo no No la sigo O sea, yo pienso unos objetivos En conseguir Pero luego Mis sesiones No van acorde Con la programación De las actividades De hecho Me atrevería a decir Que un artista Que hace al 100% Lo que sirve la programación Considera que estaría haciendo mal Su trabajo Probablemente Porque al final Tienes que modificar O sea, yo lo explico Que me conoce Ya sabes Que lo explico así O sea, al final La programación es una guía de viaje Tú te vas a Qualcomm Y piensas que vas a tener Un tiempo maravilloso Pero de pronto Un día te llueve Pues ese planning Se modifica Y planteas otra actividad distinta Para ver qué haces Pues tú te vas a hacer las sesiones En el gimnasio Y de pronto te dicen Que hoy no Porque hay lo que sea Y vas al patio Y a lo mejor necesitas X cosas Pues nos reinventamos Y trabajamos Para eso son creativos y creativas No por eso Es que yo entiendo perfectamente Y soy el primero que sabe La programación no está Para cumplirla al 100% Está para hacerse una idea Para crear un camino Y para trabajar con ella Y es una herramienta Yo creo que es muy positiva Me encanta las cosas Es un trabajo que me gusta mucho Claro, pero lo que pasa Que yo pienso Como mi experiencia Probable O sea, entiendo Que la programación Se tenga que entregar antes Pero muchas veces Sería muy bueno Poderlo entregar después Porque con toda la evolución Que tú tienes De tus sesiones Es cuando podrías crear Una programación En condiciones a los objetivos Porque lo que estás plasmando En un papel Es simplemente Para plasmarlo en un papel Pero no es la realidad Al menos de mi Trabajo O sea También para eso También tenemos Lo que hay que formar Para poder un poquito comparar Y si no de todas formas Para que repensar a lo mejor Me atrevería a decir Que si lo hace que viene Intentas hacer con ese grupo Las mismas sesiones Que te han funcionado Ese año anterior A lo mejor El año siguiente Tampoco ni siquiera te funcionan A pesar de ser el mismo grupo Entonces que al final Es una cosa que Yo creo que por mucho Que programemos Y por mucho que planifiquemos Y nos pasa a todos En la vida diaria Hay cosas que van cambiando Y que no hay una fórmula perfecta Y hay sesiones que sales Diciendo Ole, soy un crack Y sesiones que Te vas sabiendo Que has hecho Un auténtico codorrio O sea Un auténtico cagarrio Y dices Bueno, pues Otro día será mejor Hoy me flagelo Y ya está Y no pasa nada ¿Vale? Estamos que Que comparto Y yo creo que todos Nosotros compartimos Que la programación está Para soltársela Estas son como las leyes Y las están para soltársela ¿Vale? No obstante Hacenla muy bien Yo lo disfruto mucho leyéndolo Mariquilla sigue en primera posición A 500 puntos exactos Del segundo grupo No sé si es Esta es la siguiente O ya la siguiente En la que entramos en el apartado Informes de evaluación No, es la siguiente ¿Cuál es la forma mínima De explicar Cada una de las actividades De las sesiones? Ahora explico diferencia Entre sesión y actividad Que muchas veces Se nos va a quedar Rojo Eso nos explica Las actividades Se improvisan sobre la mancha Perdón Azul Duración y desarrollo De la actividad Amarillo Duración y desarrollo De la actividad Y materiales Verde Duración Desarrollo de la actividad Materiales Y observaciones Si no El modelo lo tenéis Y si no Ahí está Ahí se denita Ahí se denita ¡Uh! Aquí va a haber cambios No va a haber cambios Hasta hace un tiempo Que pedíamos Hay que buscar La opción más correcta Dentro de las correctas La más correcta Que queréis poner observaciones No pasa nada Pero sí que es cierto Que en la programación Como tal Como modelo Ya se cambió Hace un par de años O tres El quitar el apartado De observaciones Que lo queremos seguir manteniendo No pasa nada Pues ni meterlo Pero Lo mínimo ni mínimo Es la duración De la actividad Y el desarrollo De la actividad Que hace falta Algún material Introducimos materiales Muchas veces me encuentro Materiales Que hacen falta Dos puntos Ninguno Chiqui Pues para eso Ahorrame la frase Borrala Y ya está Y nos quedamos Con la duración Y el desarrollo Que luego Yo me encuentro Las programaciones Y si tienes 60 hojas Todo está todo Con intros Intros Yo pensando No saben Que se hace los puntos No puedo poner puntos Que vamos a ir con la clase No pasa nada Ya está Pero duración y desarrollo Como mínimo Diferencia entre sesión Y actividad En un principio La sesión es La hora Los 40 minutos 45, 50, 55 Hora entera Que dediquemos A un grupo clase La actividad Son los pequeños fragmentos Que vamos realizando Dentro de la sesión O también podemos tener Un concepto de actividad Que a lo mejor Dure más de una sesión Que se englobe Más de una sesión ¿Se entiende? Pero la actividad Es lo que se hace Con el grupo Sesión Es una idea temporal De 40, 45, 50, 6 minutos ¿Se entiende? Sí 24 actividades Sesiones No, 24 sesiones Con X actividades Cada uno las gestionará Como quiera ¿Vale? Vamos a ver Cómo han cambiado el ranking Porque tiene pinta de... Pues no, mariquilla Sigue arriba del todo Pero porque han fallado los dos Pero Olga Ha remontado A la tercera posición Y a floper Mucha idea María X A mis seteas A amanecido Con un fuegote Informes de evaluación ¿Cuántos informes de evaluación Deben enviar Cada centro? Hablamos del informe de centro Ahora con la explicación Rojo Uno Azul Dos El del centro Y el del del centro Y el del artista Amarillo Tantos como artistas haya Verde Uno por cada sesión museo Aprovecho para explicar Que hay dos modelos De informe de evaluación Está el informe de evaluación Del centro Y el informe de evaluación De las artistas Se diferencia mínimamente Pero pues el centro Tiene que enviar El informe de evaluación Del centro Y el artista Tiene que enviar El informe de evaluación De artistas Los artistas Tendrán que enviar El suyo Y ¿Por qué? Cada centro Esa aplicación del centro El artista enviará el suyo El centro enviará el suyo Y tantos como artistas haya No porque es igual que con la programación Hay un apartado más general Y al final del todo Pone evaluación de cada artista Y copias tantas veces A esa tablita Como artistas haya Y uno por cada sesión museo No Porque eso ya sería un Para vosotros y para mí Sería una locura Y no nos apetece Es necesario Vale Eso Deferencia entre informe de centro Y informe de artista Y aprovecho para explicar Este año sí probablemente Ahora en diciembre De enero Os hemos pedido Que mandéis un informe de evaluación Con las sesiones que habéis realizado Y un informe final Al final Porque para vos Un informe final En junio o así Normalmente Sí que es cierto Que como depende Del número de sesiones Que haya Me desconcentro Depende del número de sesiones Que haya Se pide intermedio o no Muchas veces nos preguntáis Más o menos Para que tengáis un culo Que es en vuestra cabeza Y una tendencia Si tenéis Ocho sesiones O menos Solo se pide el final Si tenéis Más de ocho sesiones Concedidas por grupo En un centro Sí que a lo mejor Se os pide un intermedio Y un final La teoría de evaluación De la FIME Y de cómo se evalúa El programa Muse Sí que dice Que hay un informe intermedio Y un informe final ¿Qué pasa? Que esa teoría Viene de la época dorada Del Muse Cuando a lo mejor Teníamos 24 sesiones Por centro Y eso es una realidad Que a día de hoy Por desgracia Pues no nos dejan realizar Entonces Pues bueno Este año En diciembre Los colegios Que habéis empezado Si os pediremos Un informe De centro Y artistas Y en junio Pues otro Bueno Antepenúltima pregunta Llegando al final Mariquilla en primera posición Mr. B Olga Apropel que apareció de nuevo Sandy se ha vuelto a ir ¿Quién debe encargarse De enviar el informe de evaluación Del centro? Rojo El artista La artista Azul El coordinador Coordinador La muse Amarillo El director La directora Del centro Verde Quien quiera enviar Quien quiera Podría ser hasta cierta Quien quiera Quien quiera De la teoría de práctica Que hay un paso muy grande Claro que sí En verdad Seguro que es quien quiera Yo le pregunto a mi madre Mami Yo mando a ver ¿Quién quiere enviar El consejo de los colegios Para enviar un Me lo creo Me lo creo Me lo juro Me lo creo Por tendencia Es cierto Que aquí no hay un protocolo Y vamos a pedirse Los primeros mande Aquí en especial También espero que Muchos les coinciden Que el director del centro La directora Es coordinadora Al final Como es un documento Que A no ser que mire en blanco Cosa que también me ha pasado Que me mire en blanco Y es como chiqui No sé si te has equivocado O rellenalo Que también muchas veces me pasa La vez que te manda un documento Que luego es otro Me pasa otro día Con un colegio de Extremadura Que me manda un documento en blanco Y le dice Oye perdona Este documento O sea Que no estaba firmado Me dijo Pues chico Quintar junto al archivo Que era el otro No me he equivocado Ya está Aquí pasa Y después lo mismo Pero eso Como normalmente están bien Y normalmente no hay que modificar nada Pues Me sirve Pero Pues el coordinador El director Mejor Vale Maniquilla arriba Mister B siguiendo Y Olga No sé si va a tener Su tiempo suficiente Para llegar a Primera posición Pero en el podio Me parece que basta Seguimos Penúltima pregunta ¿Cuántos informes de evaluación Debe enviar cada artista? Leed todas las opciones Que si no nos dibujamos Rojo Uno Azul Uno por trimestre Amarillo Tantos como centros En los que participe Verde No tiene que enviarlos Solo evaluó el centro El verde No tiene que enviarlos Solo evaluó el centro Uno por trimestre No tiene que enviarlos No hay que enviarlos No hay que enviarlos No hay que enviarlos un informe en el que vaya metiendo los centros en los que participa es complicado porque la realidad de cada centro es muy distinta. Entonces sí que se os pide que hagáis un informe por cada centro en el que estéis. No obstante, y quien tiene la suerte de estar en colegios que tienen muchas sesiones. Por ejemplo, el ProAmbro también tiene bastantes sesiones este año, ¿verdad? ¿Carolín? ¿Cuál? ¿El ProAmbro? ¿Tú no estás en el ProAmbro? No, en el Ponte. Ah, en el Ponte. Claro, te cambio de Centro de Educación Especial. Perdón. Claro, es Victoria quien está con Nacho. Vale. Entonces, pues eso. Hay centros que tienen muchas sesiones concedidas y que ahí a lo mejor sí que tienen que enviar un informe cada trimestre. Sí que es cierto que en esto, mientras hay un intermedio y no final nos sobra, eso sería la práctica perfecta, pero bueno, pues luego hay realidades y cosas en las que hacemos más incidencia y menos. Esta es una de las cosas que dentro de toda la documentación que tenemos, el informe intermedio es una cosa que no hacemos en especial incidencia, que si llega se utiliza, pero si no hay muchas veces que tampoco lo llegamos a pedir. ¿Vale? Pero bueno, está bien saberlo para que, si haga falta, se haga. Y para que no sorprendas alguna vez en ese mes, como este año. Última pregunta. Mariquilla en posición final. Primero, ya veremos sin ganar. Mister Villa, detrás. No me deja seguir. Ahora sí está. ¿Cuándo debe enviarse el informe de evaluación? Rojo, antes de finalizar el curso. Azul, al terminar las sesiones musa en el centro. Amarillo, antes del 10 de junio. Verde, da igual, total es un informe. No, 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 no. Graba esto. Está teniendo apoyo directo de uno de los trabajadores de la en el centro. Y, aparte, hay que decir que tiene mucho enchufe. No, 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 no. Si es que, me revienta Mariquilla. No, 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 no. Si es que, me revienta Mariquilla. Yo, a mí me he dejado grabado, porque he dicho que enchufe. Vamos a ganar. Bueno, regando de la comunidad, es el informe de evaluación. En principio, al terminar las sesiones musa en el centro, y lo amarillo, lo explico. Claro, los centros, cada uno tiene una realidad, cada centro tiene sus tiempos, el centro de la comunidad autónoma. Pero, para hacernos un croquis, y para que la fundación no muera el intento, tenemos una serie de fechas de cierre. El 10 de diciembre, que por eso os ha llegado a lo mejor este correo, pidiendo las cosas ya. Claro, aquí las cosas también llevan mucho tiempo. O sea, nosotros necesitamos que cerrar antes de final de curso, o sea, antes de que termine el año, quiero decir, o tenemos las cosas en noviembre, o empezamos a pedirlas en noviembre, o estás tú, que van a llegarnos las cosas antes de Navidad. Entonces, por eso estamos pidiendo las cosas ya, y sí que es cierto que en un aspecto práctico la necesitamos ya, para tener nosotros el tiempo como fundación de gestionarlas antes del cierre de curso. Entonces, normalmente se pone para el primer trimestre como fecha de cierre el 10 de diciembre, segundo trimestre se piden el 10 de marzo, aunque la Semana Santa sea antes o después, y para el final de curso, como fecha ideológica, se pone como cierre el 10 de junio. ¿Vale? Luego, pues eso, hay realidades. A mí hay al centro que dicen, es que me piden esto antes del 10 de junio, pero yo no termino las sesiones, termino no sé cuándo, te lo manda el informe y tal. Yo, bueno, pues termina y manamelo. Si es un informe, no pasa nada, pero si son 300, pues tenemos un problema y habrá tiempo en la vida. ¿Vale? Bien, bien. ¿Dudas sobre el programa? Es que sí, que si no, luego cuando lo ponga yo me voy a hacer todo ahí, ¿eh? Alegría. ¿Dudas sobre las naciones o informes? Ahora no, pero luego cuando nos pongamos, yo creo que sí. No pasa nada, para eso estoy yo, para eso me pagan, yo os corrijo por toda la falta y quien me conoce intento ser lo más amoroso que el puro, ya lo sabéis. Va, esos tres. En primer lugar acaba Mariquilla, finalmente, con 22 de 25 y ya está, muchas gracias por todo, cualquier cosa que queráis, necesitéis, aquí estoy y nos vamos para abajo.